En 1998 no había fiesta, orquesta o cantante que no cantara o versionara esta canción. Sonaba muchísimo. Devórame otra vez fue el éxito del verano. Una canción que levantaba cualquier ambiente un poco alicaído. Su intérprete, Lalo Rodríguez, ha muerto hoy, a los 64 años. El número de visitas para escuchar esta canción se ha multiplicado en las últimas horas en millones de búsquedas. Y quiero decirle que mi ritmo llegó. Su ritmo no solo llegó, devoró. Dos escenarios. Desde los 16 años cantante profesional. Y con menos de 30 se convirtió en el primer latino en ganar dos Grammys. Y eso que todavía no había lanzado este llamamiento de canibalismo romántico. Que hizo mover las caderas al mundo entero. Sí, otra. Y otra vez. Este tema sonaba en cada chiringuito de playa, en cada fiesta, en cada repertorio salsero. Este tema, si ustedes se meten a YouTube, en Francia, en Dinamarca, hay versiones de Devórame, en los idiomas de ellos. Decenas de versiones han ido llevando este título hasta nuestros días. Que sobre un pedazo de tierra y ven, ya no la vea otra vez. Pero sin duda fue él, Lalo Rodríguez, quien más salsa puso a la vida. ¡Gracias!